Este fin de semana, Villa General Belgrano recibirá a los automovilistas que participan del XIV Premio Argentino Histórico, organizado por el Automóvil Club Argentino y declarado de interés municipal por el Consejo Deliberante de Villa General Belgrano. La competencia comenzó el 15 de octubre y terminará el día 22 recorriendo numerosas provincias de un total de 3.396 kilómetros. El 21 de octubre partirá desde La Rioja y llegará al día siguiente, sábado 22, alrededor de las 18 horas a Villa General Belgrano, marcando el final de la quinta etapa para la caravana. El domingo 23, a las 9 horas, los autos partirán desde La Villa rumbo a Los Reartes y Altagracia para iniciar la sexta y última etapa que culmina en la ciudad de Rosario. Se contará con la asistencia de 150 binomios que traen a la memoria y la retina los recuerdos de una época gloriosa del deporte motor nacional. Los automóviles que hicieron historia en los grandes premios de turismo, la época dorada del automovilismo, entre los años 1957 y 1975, recorrerán diferentes caminos de la provincia de Córdoba, siendo Villa General Belgrano uno de los escenarios privilegiados.